bueno pues entrando ya en materia lo que el tema que les traigo yo hoy para antes que nada déjenme presentarme un poco más ese soy yo alex callejas yo trabajo aquí en red hat soy senior technical support engineer estoy dedicado a la parte de open stack solamente atiendo a tres cuentas pero son cuentas muy demandantes que tienen un nivel de servicio muy alto es una sla de 15 minutos entonces si hay que estar muy atentos a esas cuestiones lo que implica que el ritmo de trabajo que tengo es bastante pesado pero a la vez bastante interesante sobre todo en open stack la versión 14 ya viene la mayoría ya viene todo en contenedores y bueno ahí están mis contactos para redes sociales en twitter mi blog un pequeño blog que sigo si lo post lee y este blog tiene también una página de facebook si quieren igual seguirla ahí ahí me encuentran no este soy yo y bueno que vamos a ver el día de hoy al día de hoy vamos a ver un poco de cómo hacer un laboratorio para contenedores todo esto nace porque en algunas ocasiones sobre todo y aquí el buen richard no me dejará mentir cuando regularmente nosotros linuxeros queremos hacer algunas pruebas con cuestiones nuevas o algo que queremos aprender a veces la mayoría de las veces batimos nuestro sistema como me pasó a mí con python con el buen richard entonces de ahí empiezo a hacer mis pruebas mis laboratorios de una forma diferente ayudándome principalmente de kbm para generar máquinas virtuales y en esas máquinas virtuales ya poder hacer y deshacer todas las pruebas que yo necesitaba entonces en este caso y como se acaba de liberar apenas de la biblioteca lippod que ya le incluye fedora 29 que en este caso es podman que es una alternativa como manejar contenedores con fedora y obviamente la construcción de estos de estos contenedores se lleva a cabo de otra herramienta también open source también incluida en fedora que es builda que es una herramienta para la creación de imágenes de contenedores del tipo o si de la open container entonces qué es lo que vamos a hacer hoy esperemos que el ancho de banda nos aguante entonces supongo yo que si va a estar un poco medio lento de todos modos yo voy a compartir muchas gracias a luis por ayudarnos con el streaming vamos a grabar esta sesión además les vamos a proporcionar la presentación que viene paso a paso detallado en la durante la charla lo que voy a hacer es que les voy a demostrar cómo se hacen las cosas pero ya si lo quieren ver con calma en la presentación lo van a poder tener y además para aquellos que ya me sigan en redes sociales en el blog acabo de publicar el domingo una herramienta que graba toda la sesión de la terminal entonces también les voy a pasar ese ese archivito el t log para que lo tengan y puedan reproducirlo cuando cuando ustedes gustan vale exacto de hecho ahí se graba también mi contraseña porque es un keylogger man vale entonces básicamente es eso es como hacer un laboratorio de pruebas tal vez no sea yo el experto en contenedores para eso tenemos al buen iván que es el expertazo la verdad es que yo he hecho pruebas y ha quedado bastante bien me ha gustado como como se maneja podman como una alternativa al menos a mi punto de vista que llevo conociendo las dos herramientas más o menos el mismo tiempo es más ligera y más sencilla que que docker no entonces en mi caso mi configuración que yo tengo es yo tengo fedora 28 tengo tengo un poco de fobia a los números nones y son de algunas de las cosas medio raras que tengo este no me gustan los números impares entonces para cambiar a fedora para cambiar mi sistema operativo me voy a poder me voy a esperar hasta fedora 30 algunas cuestiones hay mentales medio raras que tiene que tiene una veces y bueno y yo tengo kbm y lo que ocupo son las imágenes para cloud las imágenes que nos proporcionan por ejemplo para open stack la mayoría de las distribuciones ya nos presentan una imagen de tipo cloud y esa ya nos viene con un sistema operativo ya precargado ligero el cual nos ayuda mucho a tener este tipo de laboratorios de una forma muy rápida vale entonces cuáles son los prerequisitos pues obviamente que nuestra máquina pueda correr virtualización en este caso que nuestro procesador tenga las extensiones necesarias que son sbm para las clases de los tipos intel y bmx para los los amd vale entonces básicamente eso lo normal que paquetes vamos a instalar que nunca para kbm el emulador para el kernel, birt manager para administrar las máquinas virtuales de forma gráfica, birt viewer libguest fs para las herramientas, birt install, genisimax y más o menos ocupamos un almacenamiento en este punto de montaje de 5 a 10 gigas más o menos yo la verdad es que estas imágenes a veces son demasiado pequeñas 200 100 megas entonces es muy sencillo y podemos tener n cantidad de versiones de laboratorio vale entonces si alguien lo está instalando bueno esperemos que no se nos corte mucho el ancho de banda vale entonces empecemos por algunos conceptos ¿cuáles son las diferencias entre las máquinas virtuales y los contenedores? básicamente una máquina virtual aísla todo el hardware o sea tenemos un sistema operativo completo esto es dependencias, librerías, aplicaciones, etc. lo tenemos completo en una máquina virtual en cuanto a un contenedor solamente aislamos un proceso en estricto sentido se dice que el contenedor solamente contiene el proceso que maneja más las librerías que ocupa y nada más ¿no? entonces por eso el contenedor es más pequeño no ocupa todo el sistema operativo y en una máquina virtual ahí nosotros podemos hacer un poco más cosas ¿no? entonces en una máquina virtual lo que tenemos es el aislamiento de la máquina virtual es el sistema operativo completo tenemos cómputo estático se puede manejar independientemente completamente y memoria estática y alto uso de recursos ¿no? o sea son como que una de las desventajas ¿no? que tiene la máquina virtual siempre nos va a ocupar más memoria que obviamente un procesor ¿no? en el caso de los contenedores el aislamiento de los contenedores pues el kernel es compartido porque como no es el sistema operativo completo ocupa el mismo kernel que tenemos en nuestra máquina host ¿vale? se puede escalar, podemos crear varias versiones del mismo contenedor y obviamente pues también podemos decirle y ajustar la memoria conforme la necesiten ¿no? entonces aquí podemos nosotros tener desde un bajo uso de recursos hasta todo el monto de recursos que nosotros ocupemos para dicha aplicación mande si, 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 pero la distribución puede ser cualquiera ya es compatible el kernel pero la distribución, o sea podemos bajar un contenedor de Debian podemos de Alpine que es el más eh, que es el más común porque es el más ligero pero si podemos eh eh no, si no, ahí si ya no, ya no machea así es y que, y que ya maneje contenedores a nivel de FreeBG que en este caso sería con LXE o alguna otra cosa diferente así es ¿vale? ¿vale? no 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 importa porque al final de cuentas es completo e incluso máquinas virtuales sobre Linux yo he podido instalar hasta Solaris X86 es complicado por los drivers pero si, si se, si se puede ejecutar ¿vale? y bueno, entonces en cuanto a la virtualización eh, los software de virtualización más clásicos es Xen eh, Xen fue un, un primer intento de, de, de virtualización eh, tristemente lo compró Citrix entonces, ya es eh, ya es de paga entonces la verdad es que es bastante complicado ahora trabajar con, con Xen, ¿no? bueno, en algunos casos pero, eh, la diferencia con KBM es que Xen es una capa que se le agrega al kernel y a través de esa capa se llega al, al kernel entonces el manejo de, de la abstracción de la misma máquina virtual implica que tiene que bajar más niveles para poder llegar a las instrucciones que el kernel le maneja hacia los dispositivos en cuanto que con KBM eh, el kernel está eh, funciona con ese módulo es un módulo propio del kernel entonces la abstracción es menor y tenemos un mejor manejo de, de la máquina virtual, ¿no? KEMU es el, el emulador de dispositivos el cual nos ayuda para que nosotros podamos tener, pues, diferentes, eh eh, eh, estos, estos dispositivos como puede ser, por ejemplo, el uso de la memoria, de los discos, etc. ¿Vale? Bueno, entonces ¿Qué es KBM? KBM básicamente son tres paquetes eh, básicamente es, eh, el, el kernel el kernel que viene ya con, con este módulo de KBM eh, KEMU que es el, eh, el emulador a nivel de, de hardware en, en esa capa de abstracción y, eh, Libbeard que son todas las APIs y todas las herramientas de administración que nos proporcionan para poder manejar estos dos componentes ¿Vale? y, bueno esa es básicamente la arquitectura de KB entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Bueno, como les decía, eh, KEMU soporta diferentes tipos de imágenes el tipo nativo el que es más flexible y el más común es el KUKAW2 este admite la copia en escritura el chifrado, la compresión hacer snapshots eh, la verdad es que nos ayuda bastante, ¿no? entonces la forma más sencilla de obtener una máquina virtual que funcione con KBM es descargando la imagen de alguno de que alguien más haya creado para que nosotros la podamos trabajar por ejemplo podemos tener las imágenes basadas en Fedora en Fedora Cloud eh, las máquinas que que nos proporciona Atomic Host que son máquinas ya preparadas para manejar contenedores de forma nativa y en el sitio donde pueden encontrar muchísimas diferentes versiones de sistemas operativos que es OpenStack en OpenStack ustedes pueden descargar ahí todas las imágenes de diferentes sistemas operativos para que puedan hacer sus laboratorios entonces ah, este para los que quieran seguir el laboratorio aquí en la USB ya traigo las imágenes y los servicios que vamos a ocupar entonces se los paso para que no los descarguen y sea más fácil híjole, qué pena ah, si si tienes si tienes Windows en cierto momento de la plática vamos a hablar de vamos a hablar de de Podman Machine que si quieres probar Podman pero no tienes Linux lo puedes lo puedes probar claro por supuesto vale entonces vamos entonces a la bonita terminal creo que se ve muy pequeño eh si no el agua se ve es rápido no preocupante ahí se ve bien? si bueno entonces vamos a grabar el log les digo si si quieren ver esta herramienta si quieren ahorita la la probamos un poquito esta herramienta T-Log es para grabar toda la sesión de la terminal entonces lo que voy a hacer es que todo lo que teclee lo voy a bajar un log vale entonces ahí iniciamos la grabación entonces a partir de aquí el archivo que les voy a compartir que es el T-Log Lab 02 ustedes ya van a ver toda la sesión todo lo que hicimos aquí ahí les va a aparecer ajá si pero eso ya después si quieres con calma vale entonces yo aquí tengo la imagen de Fedora entonces la voy a copiar como una máquina virtual que le voy a llamar vmtest vale ahí lo que me está pidiendo el sudo obviamente es mi contraseña pero en el log ustedes van a ver que no se incluye este directorio es donde se alojan las imágenes que busca KVM vale si si este si puede ser configurable tú le puedes decir desde el manager una de las herramientas que instalamos es BitManager tú de ahí le puedes decir de dónde va a tomar la imagen puede estar en cualquier otro lugar ajá en otra partición mientras sea accesible pero en este caso pues estamos manejando la la default vale entonces ya la tenemos ahí y lo que sigue a continuación sería nosotros ya tenemos una imagen que fue creada en otro lugar vale entonces eh lo que estoy haciendo aquí es que la voy a personalizar que es lo que voy a hacer número uno le estoy diciendo dónde está el disco no? le estoy diciendo dónde está el disco vamos a ver este disco vamos a ver cuánto mide de inicio no? la imagen mide 294 megas es una imagen muy pequeñita no? vale entonces por default esta imagen ya viene grabada con un particionamiento de file systems particular digamos probablemente sea de de 10 gigas en raíz o 10 gigas en en home etcétera no? si yo quisiera modificar eso tendría que modificar la imagen base la imagen original entonces lo que tendría que hacer es hacer una copia esa copia decirle que el layout de los file systems sea diferente y luego hacer una copia basada en esa copia que ya incluiría el espacio que yo necesito vale? en este caso para nuestras pruebas con el espacio que trae original es suficiente pero si quisiéramos hacer eso podríamos hacer este hacerlo más grande entonces de ahí le digo cómo se va a llamar la máquina aquí ya le estoy citando el hostname vale? le estoy diciendo que contraseña de root es la que quiero que tenga la máquina ajá le voy a decir que a ese usuario a root le inyecte mi llave pública para que cuando me conecte por SSH ya la traiga y algo algo de que tienen las imágenes digamos de OpenStack y la mayoría de las imágenes de cloud trae muchas herramientas del tipo cloud init porque? porque están pensadas para nosotros usarlas en este tipo de almacenamientos como OpenStack como AWS las cuales tienen algunas cuestiones que son escalables que se ponen los el hostname numérico y va incrementándose etcétera no se trae trae muchas herramientas pero para nuestro caso práctico para el laboratorio esas herramientas van a hacer que nuestra imagen tarde más en cargarse entonces lo que le voy a decir es que no quiero las no quiero ese paquete quiero que me lo desinstale y al hacer esa desinstalación como voy a tocar algunas cuestiones de red algunas cuestiones de configuración etcétera entonces lo que necesito es decirle que reetiquete todo ese linux de nuevo porque? porque si ustedes le quitan el paquete de cloud init y no reetiquetan todo el sistema cuando arranque no le van a poder dar IP a pesar de que deshabiliten ese linux y a pesar de que levanten otra tarjeta otra interfaz de tarjeta de red si no reetiquetan no va a levantar la mayoría de las imágenes basadas en red hat fedora centos y sobre todo las rel vienen de esta manera entonces para que sea más sencillo le decimos que lo vuelva a reetiquetar entonces lo que vamos a ver ahorita es que el customize examina el disco y empieza a hacer y empieza a hacer toda la personalización que nosotros le solicitamos en este caso yo lo que le estoy diciendo es que me lo haga de forma verbal para que ustedes vean cada uno de los pasos pero realmente yo le podría decir un menos menos quiet para que lo hiciera de forma silente y no veramos todo eso por ahí estamos viendo que está examinando el disco le está creando su propia semilla para las llaves le setea el nombre de la máquina y luego le inyecta la llave le desinstala los paquetes setea los los password y ahorita está reetiquetando el linux en todo el sistema y ya terminó si nosotros le hubiéramos dicho sabes que aparte de esto quiero que le instales este paquete o este paquete este paquete lo que veríamos es la conexión a ese internet y como descarga todos los paquetes necesarios y todo lo que nosotros le pedimos vale bueno entonces una vez que ya la tenemos personalizada nuestra imagen lo que necesitamos es instalarla entonces para instalarla yo les voy a dar un virt install y le voy a asignar un nombre un nombre dentro de mi virtualización un nombre con el que yo le voy a identificar este no es el hostname de la máquina es un nombre para identificarla nada más vale y aquí ya le estoy seteando ya sus características le voy a dejar un giga de memoria son pruebas no necesito más un virtual cpu el disco es la imagen que acabamos de personalizar y le digo que ese disco me lo importe vale y la variante que estoy ocupando de sistema operativo aquí es fedora 29 vale en este caso yo lo que le estoy diciendo es que no me muestre por default la consola para que arranque y haga sus procesos de forma normal si yo le digo que me arranque de forma automática la consola probablemente tendría algunos problemas para poder arrancar sesión entonces mejor la dejo que se inicie digamos de forma de background y después yo me conecto a la consola existen varias formas de conectarnos a las máquinas virtuales en KBM una de ellas es mediante la consola vía terminal que es como lo vamos a hacer pero también lo podemos hacer de forma gráfica de dos maneras con virt viewer o con el virt manager con el virt manager nosotros incluso podemos decirle que nos mapee los usb de nuestra máquina para poder tener usb en directo etcétera en este caso son pruebas sencillas y son pruebas a nivel terminal entonces no necesitamos mucho pero de todos modos las vamos a ver para que sepan como es vale manden si 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 no si depende de la arquitectura del hot si si depende y obviamente nosotros le podemos agregar la cantidad que nosotros queramos siempre y cuando eh los tengas disponibles pero hay un overhead del 200% osea digamos tienes un CPU con 8 cores vas a tener 8 virtual CPUs pero tu le puedes puedes asignar digamos que máquinas de un virtual CPU hasta 16 máquinas la tu tu lab va a estar super llena pero si se los va a poder asignar entonces cuando sobrepasas ese 200% de overhead es cuando empieza a haber problemas así es como en la en las soluciones de virtualización por ejemplo la de Red Hat nosotros calculamos el overhead eh tienes una capacidad de cómputo para 200 máquinas con un CPU y estas ocupando 300 como en ciertos casos de ciertos clientes del norte que no queremos recuperar dale entonces eh lo instalamos y ahí está la instalación y ya se instaló entonces si yo quiero entrar a la consola mande lo que lo que significa la importación es que le estamos diciendo a KBM que eh ese disco ya contiene un sistema operativo boteable en otro caso si tu quisieras por ejemplo crear una máquina virtual nueva vacía le tendremos que decir eh genero el disco KUKA2 vacío pero le digo cual es el el disco de arranque cual es el el boot el boot ISO le quitas lo de que no tenga auto eh que si tenga consola en automático para que cuando entre inmediatamente te mande la instalación y puedas verlo así es ajá es que es que es justamente la ventaja de tener un laboratorio de este tipo porque instalas eh estos paquetes de KBM muy seguramente vas a tener que reiniciar pero aquí en la consola aquí en la consola y aquí está esa es la consola ajá entonces aquí eh el usuario es root y la contraseña es la que yo le seteé y ya estamos aquí adentro en un enunciador a 29 enunciador a 29 es la consola porque si yo incluso le doy reboot lo que voy a ver es todos los servicios y todo el hardware que se apague que se prende esto por ejemplo es muy útil cuando nosotros tenemos algunas pruebas con sistemas operativos y con drivers en particular porque ahí podemos ver en que momento se detuvo si nosotros analizamos todo el arranque ahí podemos ver toda la inicialización del hardware esta es la consola si, 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 la consola la consola directa yo por ejemplo eh bueno vamos a hacerlo de otra manera para salirnos de la consola es con control 5 y ya nos salimos de la consola yo quiero por ejemplo saber eh cual es la IP para conectarme por por SSH eh otra de las formas en las que puedo abrir la consola es con el BitViewer ajá y aquí lo que me va a abrir es la consola ajá la consola pero gráfica la consola no no es Spice si es más ligero que BNC y no necesita un servidor es de forma nativa entonces aquí ya vi que es la la 150 se alcanza a ver aquí abajo vale entonces este BitViewer yo también lo puedo lo puedo abrir desde el BitManager y si yo le doy open me da la misma consola vale estas son las tres formas en las que puedo abrir la consola en KBN con el con el BitManager aquí la ventaja es que si yo quisiera tener un window que es todo gráfico y el mouse y todo esto aquí nosotros podemos indicarle los USB los USB incluso podremos tener música podremos tener varias cosas en algunos clientes con virtualización de este tipo de KBM nosotros pusimos clientes para para un dominio en Windows entonces en terminales tontas entonces los usuarios pensaban que llegaban a conectarse a una terminal tonta pensaban que era que tenían un CPU pero realmente lo que tenían una máquina virtual entonces la pantalla de login de ellos era la pantalla de KBM de login entonces con eso le bajamos la máquina virtual y con la sesión abría su su máquina virtual personal ajá e incluso podía mucha gente escuchaba música veía videos guardaba ajá con Samba nosotros le pegamos el home de su usuario y los usuarios jamás sabían que que tenían una PC sus estaciones de trabajo jamás se bloqueaban porque tenían todo el power de un servidor y se necesitaba más memoria, se escalaba, etc. o sea la verdad ese trabajo quedó bastante interesante, bastante bien no 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 si lo configuras nada más y se mapea si, si, si si, para para los usuarios era completamente transparente si ellos llegaban a su estación se firmaban y tenían su Windows veían videos veían videos se grababa la sesión y pensaban que no nadie los veía era bastante divertido sale bueno entonces la controla ya vamos a ver eso entonces yo esta imagen es de 400 Mb no es cierto, de 3 Gb si si viene en Team Provision o sea el disco te puede ocupar hasta 3 Gb pero esta en su versión mínima de 200 Mb gracias entonces este esto da bastante flexibilidad porque el usuario piensa bueno tengo 50 Gb de espacio pero realmente está ocupando 500 no, esa administración de almacenamiento si no si si ahorita vamos a entrar por SSH para que ya se vea más normal la cosa o sea la idea de entrar por la consola es simplemente guardar todo el inicio, todo el arranque para ver dispositivos y y como tenemos la otra herramienta grabando todo lo que pasa en la terminal pues podemos tener ahí un record bastante interesante de lo que hacemos y de lo que sucede vale si yo quisiera hacerla más grande la imagen agregarle más espacio tendría que una tendría que apagarla y tendría que la imagen base decirle que me haga otra imagen por ejemplo esta mide 3 a lo mejor de 30 agregale 27 Gb y a esa imagen crear otra imagen lo que pasa es que el salto no es directo entonces a la otra imagen le dices que ya que se expanda entonces ya se expande y cuando la la ya la checas ya mide los 30 Gb ajá mira por ejemplo ehh 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 yo mi mi blog que tengo ehh el estilo postly está alojado en una máquina virtual que está en digital océan de 30 Gb pero es una versión fedora 22 me parece 21 no debe ser 20 o 22 ehh ese es el ejemplo no mi propio blog entonces lo que hice fue ehh bajar la imagen bajar la imagen la imagen base personalizarla como me la entrega digital océan y empezar ahí a hacer pruebas cuando ya termine yo ya estoy satisfecho con como quedó la máquina entonces lo único que voy a hacer es que todo el contenido lo voy a subir le voy a decir a digital océan esta máquina ya no la quiero ahora créame una confedora 29 o 30 y este y le voy a pasar mis archivos y ya voy a tener función de mi blog pero ya con el contenedor ahora vamos a ver como entonces esta que esta máquina que es de 30 Gb el disco es de 30 Gb mide 4.7 el disco o sea está como al 10% si no 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 ya el espacio es es hace un sentido nada más recreándolo obviamente si pero o sea la misma imagen que le agregaste por ejemplo yo que le agregue 26 Gb y que se los quite ya no fue ah no si 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 por supuesto ocupa nada más el espacio que está el espacio que de los archivos que tiene si es un archivo es un archivo o sea crece y decrece pero hasta el límite que tú le marcaste o sea a lo mejor ahorita me de 4 Gb pero tiene 30 de espacio entonces se va a llenar hasta los 30 incluso se puede incluso se puede llenar más porque externamente puede tener snapshot y el snapshot es parte de la imagen entonces tenemos clientes con discos que tienen hasta 30 snapshots y el disco es de 100 Gb pero mide casi un tera o dos entonces ahí lo que se hace primero es que se borran los snapshots y luego ya se regresa al resultado original llego no ya cuando está es una máquina virtual que ya tiene un disco cerrado o sea este disco va a ser de 30 Gb si quieres que si quieres agregarle otro espacio puedes agregarle otro disco e internamente con LVM hacerlo expandirlo hacia el nuevo disco hacia el physical device al physical volume pero el archivo como tal este es un archivo Cucau 2 mide 4 Gb yo lo puedo bajar a memoria de 8 y me lo llevo si es portátil no tanto como los contenedores pero si es portátil o sea lo que nosotros hicimos con aquel cliente que les cuento es que hicimos una imagen Cucau 2 y esa la llevamos en una USB incluso algunas imágenes hasta por correo pasan son muy pequeñas algunas por ejemplo las de CoreOS las nuevas que vienen son muy 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 pequeñas pero internamente es un disco de 30 Gb si y tu le das df-h y dispositivo, espacio, proc, file system, fs, todo y te da 30 Gb pero es un archivo de 4 vale entonces pues aquí en la presentación viene todo esto que hicimos todos estos pasos de configurar la máquina virtual importarla como abrimos la consola algunas otras cosas como listarlas es imagen de cloud si ese es el único detalle es imagen de cloud no es imagen de sistema operativo o sea le hace falta muchas herramientas vamos a ver por ejemplo no trae las net tools no trae wget o sea no trae varias cosas pero si es funcional se le pueden agregar paquetes si 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 ustedes buscan documentación de 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 lo que van a poder ver es como construir las imágenes desde cero desde la instalación del sistema operativo que paquetes quieren etc no en este caso es como que vamos a hacerlo sencillo y rápido no o sea ya en dos pasos ya tenemos una máquina de la Fedra 29 limpiecita para poder trabajar y eso es lo chido mi imagen original que yo descargué todavía la tengo en mi lab y estoy ocupando una copia de esa imagen o sea si quisiera hacer otra la copio como máquina de prueba 2 le pongo otras cosas o incluso a ese mismo disco lo puedo clonar digamos que ya le bajé las herramientas que necesitaba ya todo pues la clono y ya tengo una imagen base y a lo mejor esa ya la puedo dejar como una imagen base para mis laboratorios por ejemplo tengo una imagen que no está aquí pero es una imagen que uso para el taller de Richard que ya tiene su conda y que ya tiene todo que que le dio en la torre a mi configuración de mi fedora de la chamba entonces esa es básicamente la idea ¿no? por eso la laboratoria de pruebas es la máquina virtual si no, no, y es que la verdad es que eso es parte de la esencia de ser linuxero ¿no? o sea algo te falla lo arreglas lo vuelves a instalar y si estoy completamente de acuerdo con eso pero ya cuando trabajas de esto cuando es tu medio de trabajo a veces no es tan sencillo y a veces necesitas ocupar la lab para hacer otras cosas para trabajar y no puedes estar jugando tanto entonces esta fue la idea que a mi se me ocurrió en la que puedo probar varias cosas por ejemplo yo podría haber instalado postman y decirles desde el principio hacemos esto y armamos contenedores si pero si en algún momento necesito instalar otra cosa o rompo algo mañana adentro trabajar entonces ese es el punto y aquí lo que sucede es que en cualquier momento que yo tenga libre prendo mi máquina virtual la tomo con la consola y es como si estuviera trabajando mi máquina porque incluso le puedo dar todo el poder el poder que tiene mi máquina esto lo puedo dar a una máquina virtual y la apago y libero todo el poder de procesamiento esa es la ventaja y eso es lo que principalmente yo les quiero compartir o sea como yo hago las pruebas en esto de los contenedores la verdad es que yo el experto no lo soy pero lo que aprendí es lo que les vengo a compartir y esa se me hizo una forma bastante sencilla y bastante práctica de que ustedes puedan empezar a lo mejor no nada más con esto sino con alguna otra cosa alguna otra cosa que quieran probar ¿no? 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 ¿vale? ¿no? ¿vale? entonces eh... ¡ah! yo puedo ver las máquinas que tengo dándole una lista si estuviera apagada yo le tendría que decir nada más menos menos all y ahí están las que están apagadas tengo la máquina que es la de mi blog y una máquina de pruebas de un reto de ahí de CISARMY que publicamos hace algunos meses ande le puedes instalar lo que quieras es un sistema operativo aparte o sea le puedes instalar lo que quieras lo que estamos hablando es que no le puedes modificar el tamaño del disco o sea ese archivo ya es ajá exactamente pero le puedes meter más discos si puedes agregarle dos, tres y hacer ahí un lbm más grande por supuesto si sencillo si, si, si no tú lo puedes crear en blanco y decirle pegaselo en formato raw e internamente se lo pegas con lbm y ya y ya le agregas más espacio la idea de esto es tenerlo como que más más rápido porque a lo mejor al final lo que vamos a hacer es que vamos a borrar la máquina esa es la idea de estas imágenes es este bajo el concepto de lo que utiliza OpenStack o sea ya no son no son mascotas son animales de granja ¿no? traeme otro borrego traeme otra gallina es así traeme otra máquina virtual chingui caray vale entonces si yo la quisiera detener le doy un comando que es bastante nervioso pone a muchos administradores porque le tengo que dar un destroy no significa destroy y la significa detenla ¿por qué destroy? no sé pero pero así con eso se detiene porque no hay vaco la podemos arrancar si nosotros la quisiéramos eliminar es en dos pasos uno la un definimos ¿no? así como dicen ahora los chavos ¿no? yo siempre amigo nunca un amigo ¿no? o algo así dice ¿no? si o es millenial bueno digo que nos explique eso ¿no? entonces si yo quiero eliminar la máquina virtual le digo un define esta máquina o sea ya no me definas esta máquina y lo que hace es que elimina el archivo xml que se genera con toda la información de la máquina virtual eso es lo que hace elimina ese archivo pero el disco ahí va a seguir veamos entonces virge destroy y se llama bmt 01 y ahí está destruida ¿no? si le doy una lista me dice no hay nada corriendo ¿vale? sin embargo el disco ahí sigue si yo le diera un define me va a decir sabes que esta máquina ya no existe pero el disco sigue ahí porque lo único que se eliminó fue el archivo xml que definía la máquina virtual haciendo esto ya se elimina entonces para nosotros borrar una máquina virtual para eliminarla tenemos primeramente que darle un define y después si lo queremos eliminar el disco ¿vale? es posible reutilizar ese disco si tú lo le haces el un define es que no sé decirlo en español si lo desdefines un define es que sí es que es diferente ¿no? pero bueno si ya no lo si ya no lo defines si lo haces indefinido gracias si lo haces indefinido puedes incluso apagado porque encendido no no hay la garantía de que funcione pero la máquina virtual apagada en cualquier momento aunque esté definido tú lo puedes copiar en cualquier lado en una USB etc y llevarla a otro KBM e importarla de hecho muchos clientes nos preguntan porque no viene per se en la documentación de Red Hat oye ¿y cómo hago respaldo de mis máquinas virtuales? es que las máquinas virtuales están hechas para que tú las manejes como un sistema operativo independiente entonces el medio que tengas de respaldo es el que utilizas si tienes NetBackup si utilizas un TAR si tengas lo que tengas pues hazle lo mismo no pero es que yo quiero guardar la máquina virtual completa entonces lo que tienes que hacer es apagarla y copiar el disco copiar el QCO2 estas máquinas esta máquina que digamos nosotros preparamos la podemos subir a a la virtualización de Red Hat por ejemplo a un VMware la podemos subir a Amazon completita así como está simplemente le dices que te cargue esta imagen de qué tipo va a ser QCO2 si necesitas transformarla por ejemplo VMware te da algunas herramientas para hacer la VMDK vale la idea es que se meleno no porque incluso a pesar de que aquí está definida con un giga de memoria y un CPU tú la puedes definir en otro lado con otras características incluso con otro nombre pero internamente ya la personalizaste si pero lo que se refiere generalmente es a guardar la información que ya contiene porque mucha gente en lugar de hacer templates quiere hacer un clone de la máquina virtual o sea no como que no digieren todavía el concepto de lo que es la virtualización porque en teoría sí debería de ser lo mismo o sea la máquina virtual no me sirve es como un contenedor no me sirve traerme otro ajá es todavía el digamos que las cuestiones tecnológicas de nuevas ideas que a mucha gente que por supuesto si no hay muchas veces me preguntan oye como respalda el sistema operativo hazle un tara al ETC y con eso porque porque el kernel lo vas a encontrar en cualquier otro lado si quieres guardar tu configuración respalda ETC ahí viene todo exacto mande OVF es otro tipo de disco si se puede pero necesitas hacerle una una conversión e incluso hay virtualizaciones por ejemplo que hemos si te soporta otros tipos de discos aunque se recomienda que utilice el modo nativo pero si lo soporta pero a lo mejor es usar el modo nativo porque no se garantiza que si la compatibilidad o la integridad de los datos porque cuando lo haces una conversión al final de cuentas estás trasladando de un idioma a otro y estamos como ahorita con el undefined no se garantiza no se garantiza que signifique lo mismo pero si o sea tu este QCaO2 se lo puedes pasar a un administrador de bingware y ellos lo suben al bingware productivo y ya está y ya se truena como dice Rul vale bueno esa es alguna otra duda con las máquinas virtuales está sencillo no? está rápido no? la verdad es que mucha gente me dice es que oye quiero probar centos quiero probar el nuevo fedora quiero probar esto kbm bájate una imagen de open stack de volada de volada lo pruebas se tarda más en descargar que en lo que hacen digo ahorita porque se los fui explicando y todo esto pero realmente me tomaría dos comandos subirlo no necesariamente tampoco depende tu máquina cuando digo las imágenes de open stack no me refiero al open stack me refiero a las máquinas virtuales a los guests si para correr open stack open stack es un monstruo necesitas muchísimo fierro y ahora que estoy en este grupo de open stack de soporte incluso con mucho fierro da mucha lata o sea si está es muy potente es muy interesante todo lo que se hace pero si ese es algo bastante complejo vale bueno entonces como les decía pueden tener la consola ya sea en la terminal o pueden tener estas dos consolas virtuales y vamos a los contenedores que es un contenedor que es un contenedor Iván a aislar programas es wikipedia bueno vamos a para darles una definición más más ligerita un contenedor imaginen es la unidad de cómputo más pequeño lo mínimo que se puede es que en español se escucha muy feo computar lo mínimo que que se puede procesar ese es un contenedor ya puede ser un proceso con una librería y un archivo lo mínimo lo mínimo es un contenedor vale los contenedores se crean de la misma forma como lo hicimos ahorita y también por eso es fue con esa intención de que vieran que bajé la imagen pero esa imagen que bajé no la utilicé sino que la copié los contenedores es lo mismo más pequeño los contenedores se crean a partir de imágenes imágenes que ya vienen pre hechas vamos a hacer exactamente lo mismo cuando trabajamos con contenedores hacemos lo mismo descargamos una imagen que ya viene pre hecha y le agregamos o le quitamos cosas también las podemos construir desde cero por supuesto vale y estas imágenes de contenedores se almacenan en un registro de imágenes que a su vez contiene muchas versiones de lo mismo del mismo contenedor por ejemplo aquí en este registro tenemos un frontend que viene la versión 1.0 la versión 1.1 la versión 2.0 y una versión que se llama la última y esta versión siempre va a apuntar a la última versión que tenga en este árbol ¿no? en este caso si yo pido la latest ¿cuál me va a dar? la 2.0 ¿no? entonces esto me da la oportunidad de que si yo quiero una versión en particular porque dice el desarrollador que solamente en esa versión funciona entonces ponerle la versión que él me pide ¿no? y ya no tenga que afectar a todo este operativo ¿no? esa es la versión que tú necesitas ahí está ¿vale? en este caso del Mongo tenemos lo mismo ¿no? diferentes versiones y un lattice ¿no? ese es el registro es un almacenamiento en algún lugar que que tiene diferentes versiones de cada contenedor ¿vale? entonces y aquí es donde donde empezamos la pelea con el otro mito ¿sale? ¿cómo funciona docker? si aquí al lado te lo juro asómate bueno bueno si ah aquí vamos a hablar de algo sigue el mismo concepto aunque tampoco se trata de decir cuál es mejor o la plática la típica plática machista ¿no? ¿quién puede más? etcétera ¿no? bueno entonces ¿qué es lo que hace docker? bueno docker a través de un demonio se comunica con el registro con el registro de imágenes que hablamos hace ratito ¿no? y lo que puede hacer puede hacer un pull y un push o sea puede jalar imágenes y puede aventar imágenes hacia el registro ¿vale? y a su vez permite copiar estas imágenes de forma local agregarle capas hacerle commit a los cambios y quitarlos ¿no? hace lo mismo y también lo que hace el demonio de docker es pedirle al kernel que ejecute el contenedor con el namespace y con el cgroup correcto un contenedor son tres cosas cgroup namespace y clinux ¿vale? entonces esencialmente el demonio de docker hace todo hace todo esto y la línea de comandos pues le pide al demonio que haga cada una de estas tareas entonces el demonio siempre está prendido y siempre está ahí haciendo ese trabajo que nosotros le requiramos ¿no? en este caso por ahí Iván dio una plática muy buena de por qué de por qué docker y por qué no básicamente porque docker es el windows de los contenedores ¿no? entonces ¿por qué debemos de tener el demonio siempre prendido? porque si nosotros no lo tenemos encendido no va a funcionar nuestro contenedor no puedes crear no puedes crear más contenedores y eso ¿a qué nos lleva? que si nosotros tenemos la versión enterprise de docker en producción porque tiene soporte pero por alguna razón no hemos pagado esa licencia vamos a poder subir contenedor y volvemos al mismo caso ¿no? exactamente tenemos un único punto de falla ¿no? el demonio de docker entonces docker es una marca es una marca de una forma de hacer contenedores de aislar procesos tiene un runtime de contenedores gracias entonces en la plática pasada de Iván nos contaba cómo podemos hacer contenedores a mano sin necesidad de docker ¿no? entonces ahí viene la parte que se desarrolló en Fedora en cuanto a contenedores la herramienta es LibPod y LibPod es un conjunto de herramientas que nos da un servicio o una herramienta que se llama Podman Podman es exactamente lo mismo pero sin el demonio o sea Podman te ayuda a comunicarte con el registro de imágenes a administrar los contenedores administrar las imágenes hablarle al kernel pero no necesita nada encendido o sea es lo mismo pero sin demonio entonces en cualquier momento te puedes generar te puedes administrar tus contenedores sin necesidad de tener un demonio corriendo y eso lo que hace al final es que nosotros tengamos menos demonios corriendo un mejor performance y además una de las ventajas que casi no se habla de Podman es que lo que hace es que nuestro contenedor un contenedor por si es un proceso aislado de nuestro sistema operativo entonces porque nuestro sistema operativo no podría manejarlo como tal como un proceso encenderlo y apagarlo ¿cuál es el principio de los contenedores? hace muchos años muchos años lo que se trataba de hacer era enjaular los procesos ¿para qué? para que fueran más seguros entonces ¿qué era lo que hacíamos? hacíamos primero un chroot a la base de datos al web server etcétera después vino son e hizo sus zonas sus zonas de solares copiando el sistema operativo y aislándolo para que si tenemos nosotros alguna intrusión no pudieran escapar hacia el sistema operativo en este caso una de las ventajas que tiene potman es que todos los contenedores corren sin privilegios si nosotros entramos al contenedor no tenemos ninguna forma ninguna de ejecutar algo como root si nosotros no lo ejecutamos desde afuera desde afuera de contenedor no se puede ejecutar como root adentro absolutamente nada si se puede pero ahorita vamos a ver como si le dices pero le tienes que decir desde afuera o sea internamente el contenedor no tiene ningún privilegio y no tiene forma de hacerlo no tiene 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 bugs apenas la versión 1.0 salió apenas hace tres semanas entonces denle también un poquito de chance por supuesto por supuesto con docker si puedes hacer contenedores que internamente manejen procesos con root lo cual en cuanto la seguridad rompe con el esquema así es entonces con podman se quitaron varias cosas se vieron varias situaciones que se estaban encontrando con docker y se implementaron si es algo que ya está en producción ya es versión 1.0 ya es una versión estable pero si todavía hay algunas cosas que se van encontrando es un proceso si, si, si el namespace correcto si exacto si, no no puedes escalar a ningún lado a pesar de que ahorita lo que vamos a hacer es que lo vamos a ejecutar como root de proceso de proceso nada más prepararme no 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 si, incluso incluso en algunas en algunas casos y en algunas pruebas que hay con Docker sobre todo checando vulnerabilidades han podido levantar absolutamente todo un sistema operativo dentro del contenedor, lo cual no queremos de lo que se trata y de hecho como lo anuncia Dan Walsh que es el creador de todo esto es que es un contenedor pero delgadito, no Fat Demons o sea, no demonios gordos o sea, no queremos muchas cosas, sino lo mínimo necesario para que pueda funcionar lo que necesitamos un contenedor por sí mismo, o sea, per se ¿vale? entonces, Wattman está incluido en el último Fedora 29 no viene en la imagen que bajamos por lo mismo, es una imagen básica pero lo podemos instalar tiene los repositorios básicos y lo que nos incluye es un CLI, una línea de comando un API para ejecutar, administrar y depurar estos contenedores y pods esto de pods viene como que muy también está muy ahorita la moda porque muchos hablan, ¿no? los pods ¿de dónde son los pods? de Kubernetes, ¿no? entonces pregunta y no lo vamos a responder ahorita sino como en un ratito más sabiendo manejar podremos manejar Kubernetes ¿no respondan? ahorita vamos a verlo ¿vale? ¿vale? entonces ya quieren responder pero no es mejor verlo, ¿no? listo entonces vamos a entrar a nuestra máquina ¿qué IP decíamos que tenía? la 150 ¿no? entonces la 150 ah, está apagada gracias entonces no, imagínate imagínate que funcionara así híjole si es la panacea, ¿no? si, yo sé yo sé, Petros yo sé ahí estamos ¿vale? entonces df-y install ¿qué le vamos a instalar? podman welda y scopeo scopeo ¿qué es? ¿qué son estas herramientas? podman es el CLI de docker ¿no? es igual igual que docker ¿no? docker pero más barato welda es la herramienta que nos ayuda a construir imágenes ahorita vamos a construir dos tipos de imágenes una en base raw y una con un docker file y scopeo es la herramienta que nos ayuda para hacer la inspección de otras imágenes de forma remota o sea yo quiero hacer veo que tienen por ejemplo un repositorio con una imagen de docker de fedora con mysql ¿no? entonces con scopeo voy y le hago la inspección ¿se puede también hacer con podman? por supuesto podman lo que hace es que internamente llama a welda para crear las imágenes y llama a scopeo para hacer la inspección pero también es bueno conocer cada una de las herramientas por eso lo vamos a ver si ahora el ancho de onda nos ayuda inspección quiere decir quiero leer leer el archivo de configuración de cómo está configurado el contenedor ahí te va a decir por ejemplo si tiene alguna ip configurada por default si tiene algún puerto expuesto por default qué paquetes se van a instalar de hecho cuando hagamos nosotros ahorita un contenedor le vamos a decir instálame estos paquetes y lo que vamos a ver es que se conecta a los repositorios de fedora y los instala ajá exactamente sí con eso en teoría la idea es que tú revises cómo fue construido ese contenedor para que tú si quieres hacer algo similar lo puedas construir igual o quitarle cosas o agregarle cosas vale bueno mientras esto pasa ya pasaron ya tomaron toda la pastilla ¿sí se ve? sí pásenselas a Iván no 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 hay preguntas potman me parece que sí hay para Debian lo acaban de lo acaban de exportar a Arch para la gente que dice yo tengo Arch Linux lo acaban de importar y lo acaban de me parece que acaban de abrir el port a FreeBD si ya está para Debian si está para Ubuntu o está para Debian vale entonces ya lo tenemos ya lo tenemos instalado vamos a ver déjame que por aquí ya tenía yo el clásico aquí está el archivo que se llama Chepina Peralta porque luego se me olvida por ejemplo aquí está aquí lo que vamos a hacer es que el registro de Docker yo quiero examinar el contenedor que se llama hola mundo que es el de prueba si ustedes van a la documentación de Docker algo de lo que dicen para probar Docker corre el hola mundo entonces con escopeo yo he hecho un ojo y ahí veo ¿no? aquí es donde viene ya se conectó al hub de Docker al Docker al Docker Hub y ahí lo examinó tiene tiene todas estas no, no, no la estoy viendo en el la estoy viendo de forma remota ¿sale? fue creada en esta fecha ¿sale? es una imagen muy sencilla ¿sí? exacto entonces esta lo hice con escopeo ¿no? te lo sí tú puedes examinarla y aparte grabarla en otro archivo para construirlo ajá sí, no incluso escopio lo que te permite es inspeccionarla y al vuelo modificarla y grabarla en un Dockerfile ¿vale? entonces por ejemplo vamos a bajar el clásico Apache ahí lo que estoy diciendo es que le estoy haciendo un pull a esa imagen ¿sí? 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 pues tenerlo de forma local ahorita estoy ocupando el de Fedora o sea el problema que se empezó a ver es que por ejemplo en muchos casos en el de Docker las imágenes empezaron a subir imágenes medio truculentas ¿no? en el Docker ¿por qué? porque cualquiera puede subir su imagen en los repositorios de Fedora de Red Hat de Centos pues todas las imágenes están certificadas están más seguras ¿sí? por supuesto ¿sí? ¿de Wares? ¿sí? sí la idea es sí tener una base y una base confiable por ejemplo el sistema para ti lo que estamos bajando ahorita es el Apache de Fedora 29 lo más te da la firma y todo para que tú la cheques contra pero contra la página el registro oficial ¿no? para que veas que si estás bajando la imagen que dices que estás bajando ¿no? pero si en el Docker Hub pues si hay muchas imágenes que vienen con muchas cuestiones raras ¿no? bueno entonces antes que otra cosa suponiendo que yo quisiera revisar el servicio de Podman dice no eso no existe ¿hay un servicio Podman? no 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 quiero ahorita para que Docker funcione tiene que tener el demonio arriba funcional y todo y algo que no podremos hacer sería por ejemplo esto ni seremos el demonio sin embargo la línea de comando se comunica directamente y ahí lo podemos ver ahí está la imagen ¿vale? no necesitamos ejecutar nada más tenemos nuestra imagen virgencita virginal solamente con Podman ¿vale? entonces vamos a hacerle el inspect pero directamente con Podman internamente lo que hace es que le dice escopeo revísame esta imagen a la imagen que descargué porque lo que le estoy diciendo ahorita ahorita lo que le di es y aquí la podemos ver en las imágenes mira ajá ajá o sea lo que hice fue descargué la imagen y le estoy diciendo ahorita revísame esta imagen que descargué lo que hicimos con escopeo fue ve a docker y revísame el hello world no la descargué nada más ve y revísala ajá el repositorio a donde quieres que se conecte de cual es el que quieres que revise en este caso le estamos diciendo inspeccionamela la que acaba de bajar la local y ahí me dice sabes que estos son sus tags aquí están las firmas las llaves cuando fue creada la configuración los pads que tiene ejecuta apache 2.4 y por aquí hay unos datos interesantes aquí los puertos que está exponiendo por default esta imagen expone el 880 el 8080 y el 8443 o sea si yo quisiera que la imagen expusiera otros puertos se lo tendría que indicar en este caso por default estos ya son los que está exponiendo e incluso me parece que esta ya me da un IP exactamente si es la configuración de la imagen cuando la levante si hay algunas que sí entonces si nosotros la ejecutamos ahí está corriendo si es un script y ahí está corriendo de hecho ahorita lo corría así o sea lo corría así tal cual entonces si yo le doy control c se apaga si yo le digo no está corriendo nada ¿por qué? porque no le dije que corriera en background y ahí está en algún momento se ejecutó y duró 35 minutos 35 segundos perdón hace 12 segundos la maté por default déjame ponértelo aquí ¿dónde está? aquí en la presentación docker por default tiene un algoritmo que si tú no le indicas un nombre él le asigna uno pero ¿cómo se lo asigna? en base a dos cosas a una tabla de sentimientos ajá adjetivos y nombres o sea siempre y cuando ajá siempre y cuando no se no se no se cumplan ciertas reglas por ejemplo hay una que dice angry angry linux y ese está bloqueado o sea hay algunas combinaciones que no se pueden generar si si tienen si si tienen curiosidad en cuanto a eso aquí abajito en la en la presentación les puse cómo es que se generan los nombres eso no es de postman eso es de docker ¿sale? si si aquí por ejemplo se llama happy clark y ahí en la documentación nosotros podemos ver a quien se refiere es el nombre de la imagen ese es el nombre del container del contenedor no es máquina es el contenedor si ajá ajá por supuesto entonces por ejemplo ahora lo vamos a ejecutar pero le vamos a poner un nombre para que no nos asigne un nombre cualquiera le voy a poner el clásico mi servicio http ¿no? pues si pero es el que venía en el ejemplo angry linux ¿no? angry linux entonces y le estoy diciendo que lo forma que lo corra ahora si en background entonces aquí es donde ahora si vamos a empezar a ver las diferencias ¿vale? entonces ahí se está ejecutando no esa es la salida que que te dice que si está corriendo el identificador si son los primeros aquí viene los primeros 12 no con como ahorita se está ejecutando con el ps te da el que está corriendo si ya no estuviera corriendo con un menos a te dice los que están corriendo y los que corrieron en algún momento o sea te da un histórico mira por ejemplo si le ponemos menos a está el que tenemos ahorita que se llama este nombre todo gacho y el que se murió hace ratito Happy Clark ahí están los dos está detenido lo podemos volver a levantar sí y no vale entonces eso eso es lo que vamos a hacer en este momento mi querido Richard para eso ahora lo que vamos a inspeccionar va a ser el el contenedor pero con el nombre que le dimos no la imagen ya me está dando la IP vale y así mismo podemos ver podemos constatar que los los puertos que está exponiendo son los que venían en la imagen porque puede suceder y eso sucedía con las imágenes que bajamos del Docker Hub que nos decían que hacían una cosa pero realmente cuando se ejecutaban hacían otra en alguna capa lo que pasa es que como viste la imagen te da mucha información entonces en alguna capa le ponen no sé algún script o algo que de alguna manera hace lo que o que haga algo con un nombre que tú no te des cuenta o con algún otro nombre de otro proceso porque al final de cuentas todo eso se lo define o le dices puede ser que al final le pongas un script así un script tal cual que ejecute otras cosas y que se llame ajá que se llame no sé bash incluso porque tú le puedes poner tú le puedes definir ese nombre entonces ese es el problema tienes que revisar que realmente haga lo que dice que está haciendo entonces por eso el consejo que nos deban es bien básico y bastante valioso es preferible armar tu imagen no cuesta mucho entonces ahí la tenemos está y si nosotros le hacemos un script ahí podemos ver que internamente nos está dando la la máquina virtual no tiene navegador estoy abriendo o sea esta no es es ajá exacto todavía no todavía no espera ay que los muchachos están desesperados ahora cuál es la diferencia ahora sí con 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 docker observen esto qué está ejecutando al final no lo tiene no así es más fácil ahí está mira que están apeados a nadie aquí en este que usuarios tenemos aquí dados de alta no viene instalado nada aquí en la máquina virtual no tenemos instalado ningún usuario nada más tenemos root exacto quién es ese mil uno no que no está ejecutando es un usuario dentro del contenedor que no es root sin privilegios chipina peralta porque se me olvida te digo que la verdad es que lo que estoy haciendo es que voy a ejecutar de forma interactiva es exactamente lo mismo en términos de interfaz sí o sea incluso donde están implementando postman lo que hacen es que a docker le ponen una liga se aporta entonces todo lo que ponga docker un alias ahí estamos dentro del contenedor quién soy quién soy shadow no pero sí root un su menos no un su no pero estoy en el grupo cuál es el password red hat cuál no 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 ahí estamos un nivel de arriba sí 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 es este es ahorita el shock también me pasó y cuál es el usuario y cuál se supone que soy root bueno no soy default pero tengo los permisos de root tengo los privilegios no sudo su sudo menos sí no tiene sudo pese no hay pese exacto y lo que estoy ejecutando es bash no 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 nada ¿como? ¿ls? ¿tú junto? ¿lsaproc? ¿sí? estoy dentro del contenedor así es sí, sí se puede ejecutar un contenedor con privilegios pero hay que indicárselo desde afuera sí ¿ya tengo un qué? no chavitos vean esto no te adelantes, no te adelantes no te adelantes, eso es lo que sigue spoiler alert ¿sale? ya me está listo Richard sí, lo instalamos es docker, ¿no? ¿no se llamaba? docker, no, es que era no, eso es para ejemplificar es que justamente ese es el punto o sea, son, ve cuántos paquetes va a instalar con podman instalamos 4 yo estoy instalando un montón de cosas más no, mejor no no, no, no no, no no, no no, no no, no no, pero o sea todo hermano instaló sí, yo tengo que si pero está la vida la vida la vida es que está la vida Sí Sí, como para hacer migraciones a lo mejor sí Y válidas que funcione Ok ¿No hay estado perdido? ¿Cuál es la diferencia? Podman está ejecutando un contenedor, ¿no? Ya, déjame ¿Con el contenedor? No, lo que pasa es que para en su estado nativo, ¿cuál es la diferencia? No, 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 o sea, solito Ahí está la comparativa A final de cuentas, recuerden que un contenedor es un proceso aislado Probablemente ese proceso requiere de otras De otros procesos, ¿no? Por ejemplo, si tuvimos aquí Un portal, ¿no? Tenemos el frontend La página que lo muestra El backend Una base de datos A lo mejor tenemos un balanceador de carga entre ellos Y todos esos pueden ser contenedores Por supuesto Incluso hasta los DNS pueden ser contenedores Pero cada uno de ellos Pero cada uno de ellos es un elemento Que dependería de un solo punto de falla Que es el demonio de Docker ¿Se nos va el demonio de Docker? ¡Para Dios! Ya no pudimos levantar nada Y entonces Si el demonio de Docker Además de eso depende de una licencia Estamos en la olla, ¿no? Dale Bueno Stop Me falta una Mira Y aún así sigue corriendo Vamos a matarla a los feos, ¿no? Con Pequilal también Con Quilal también Ahí está También Bueno Que sigue Entonces Espera, espera Bueno Entonces Si se dieron cuenta Pues manejamos exactamente lo mismo Que con Docker ¿No? Entonces igual Podríamos nosotros crear un archivo Dentro del contenedor Y cuando lo apagamos Y lo volvemos a prender El archivo ya no existe ¿No? Porque es este No es permanente ¿No? Es volátil Es El mismo concepto este De De Las mascotas Y los animales de granja ¿No? Bueno Entonces ahora Si nosotros queremos construir una imagen ¿Por qué usar Builder? Por ejemplo Entonces Sigue el mismo concepto que Podman De hecho Cuando nosotros le decimos a través de Podman Créame un contenedor Internamente Hace lo mismo que con Scopeo Internamente Manda llamar a Builder Y lo construye ¿No? Construye El contenedor Pero Incluso En ediciones Premium Como REL Te podremos compartir La suscripción Que tiene nuestro host Con un contenedor Eso Nos permite También nos da flexibilidad A A muchas otras cosas ¿No? Incluso puede mantener El flujo de trabajo Que está basado en un Dockerfile Lo que significa Es que nosotros podemos crear Un contenedor Mediante Builder Desde cero Desde Nada Hasta utilizar los Dockerfiles Que ya existen para Docker Modificarlos Y crearlos ¿Vale? Entonces Lo que vamos a hacer Pues vamos a hacer el clásico Hola mundo ¿Vale? Entonces Lo que voy a hacer aquí Es que Y lo vamos a explicar Le voy a Inyectar Un Hola mundo A un archivo Que va a ser creado Desde El Fedora mínimo Que existe en los repositorios De Fedora ¿Vale? Lo único que va a tener Este Fedora mínimo Va a ser este archivo Nada más Entonces yo lo que digo es Créame Esta imagen Estoy creando ahorita Una imagen No un contenedor ¿Vale? Estoy creando una imagen Que únicamente contiene Ese archivo ¿Qué es lo que hace primero? Va Al Repositorio de Fedora Baja la versión mínima De Fedora 29 Que yo fue la que le pedí Y le agrega El archivo Que yo le indique ¿Vale? Aquí hubieran podido ser Más archivos Hubieran podido ser Paquetes Etcétera ¿No? No La imagen que descargamos Fue la de la Apache Que es diferente Esta es Más pequeña todavía ¿Vale? Entonces Si nosotros vemos Si le damos un Build de imagen Aquí vemos la imagen Que habíamos bajado Con anterioridad La de la Apache Y la mínima Que bajamos ahorita Y vemos Es bastante más pequeña ¿No? De 400 megas A 100 ¿Vale? Entonces A la imagen Entonces Con Build a Container Nosotros podemos ver Que Inmediatamente Cuando nosotros Creamos con Build Esta imagen Nos la crea Un contenedor Que se llama Fedora Minimal O sea El nombre de la imagen Seguido de un Working Container ¿No? O sea Lo que nos está diciendo Aquí es Bueno Preparamos esta imagen Para que crees Contenedores ¿No? Es Nada más La preparación De la imagen Todavía no es La imagen en sí Voy Porque Esa fue la imagen Que descargamos Ajá Esta es la que Estamos construyendo Todavía no la construimos ¿Qué es lo que Nos hace falta? Los que son Programadores ¿Qué necesitamos? Para que se haga Hacer un qué Para hacer un cambio Necesitamos hacer un En GitHub A otro Un commit Entonces Le digo ¿Sabes qué? Hazle commit A esta imagen Que estamos preparando Le estamos indicando Que ya está lista Entonces ahora sí Généramela Como un Yo le puse Fedora Hello ¿No? Sí Es el working Ajá Es el archivo de working Tú lo puedes modificar Digamos A lo mejor Lo pones en un stage Todavía de Estoy viendo A ver si necesito Algo más Etcétera ¿No? O sea Está como en fase De Pero es un contenedor ¿No? Sí Pero ese es un contenedor Es un contenedor Pero es un contenedor Que Build Entiende que estás trabajando Cuando Ajá Intermedio Cuando ya le das el commit Entonces ahora sí En base a esa imagen Ya se construye El contenedor Que realmente Tú vas a ocupar ¿Vale? Entonces le damos el commit Y ahí lo hace ¿Vale? Que nosotros Le damos un Ahora vemos Que ya hay una imagen Local Que se llama Fedora Hello ¿Vale? Estos son los que descargamos Incluso nos dice De donde los descargamos Y este ya está La imagen Ya está De forma local Exacto Sí, sí, sí Me traigo la imagen La preparo Y ya tengo mi imagen Personalizada Mi imagen Propia El Sí, ahorita El Dockerfile Ahorita lo vas a trabajar Pero es Aproximado Estamos en la construcción Donde Estas Digamos que lo estamos Haciendo desde cero Lo único que ocupamos Fue la imagen mínima Básica De Fedora Para poder hacer Este contenedor ¿Vale? Entonces Ahora Si nosotros Ya no ocupamos La imagen La imagen previa Esta Porque obviamente También ocupa espacio Nosotros la podemos Eliminar También la veo con Potman Porque de hecho Potman Llama a este Es un alias De este comando ¿Vale? Sí Ya no está O sea La imagen Que estábamos trabajando Ya no existe Nada más Tenemos las que Descargamos Y dentro de esas Que descargamos Que están listas Ya para hacer Contenedores Está la que Creamos nosotros Esta manita ¿Vale? Y entonces Lo que vamos a hacer Ahora Es ejecutarla ¿No? Y lo que le voy a decir Es ejecutamela De modo interactivo Y lo que quiero Es que le hagas un cat Al hello.txt Que es el archivo Que yo le agregue Al principio No Está dentro Del contenedor Esta es La inspección Del archivo Podemos ver la imagen Pero realmente Lo que vemos Es La imagen Oris Como es una copia De la que De la que Descargamos De la mínima Ya realmente No vemos Hay mucha diferencia Nosotros sabemos Que le metimos Otro Otro archivo Exactamente Y ahorita Nada más De hecho Nada más Lo ejecutamos Para que nos diera Esta salida No Lo que le decimos Lo que le decimos Es ejecuta Un cat A ese archivo Que está dentro De ti Y ya Porque no Lo que le decimos Exactamente No le decimos Que no tiene Ningún servicio Que esté arriba Y lo puedes ver En la descripción De la imagen No Es interactivo Porque quiero Que me mande La salida Porque si no Lo que va a hacer Es que lo voy a ejecutar Pero yo no Lo voy a dar cuenta Tipo interactivo Charro Sí Probablemente Pero si la corremos Así La menos D No voy a ver La salida Sí No Porque es que No hay nada Corriendo No le dijimos Que hubiera Algo corriendo Pero para que Ejecute El cat Sí Aquí está F No Ahí está Vamos a ejecutar Bien Los dos ejecutaron Baja y se muere Termina Termina Hay que revisar la documentación Esto con el inspecta y lo vimos Por eso Es esta Es justamente lo que tiene O sea la diferencia Contra la que descargamos Es el archivo que le inyectamos El hello.txt Es la única diferencia Si En algún momento De las pruebas Que estuve haciendo Quise construir Un este Un MySQL Con esta imagen mínima Y No No me dejaba Porque no tiene Ajá Y yo quería hacerla Lo más delgada posible Pero no Si si es mínima Si es mínima Mínima Vale Entonces Bueno Fiel a mi ¿Dónde está? Aquí está Aquí Tengo un docker file Ya preparado Como Chepina Peralta Ahí tienen una tarea Para buscarlo En YouTube Chepina Peralta El pastel ya hecho El pastel O el guisado Con Después de dos horas Que se supone Que tardaba Bueno De la misma forma Yo ya tengo Un docker file Preparado En el cual Que bueno Lo que usé Fue Fedora Quere hacerlo Un poco más delgado Pero pues no Y Lo único Que le estoy diciendo Es que Ejecútame El httpd Con esta instalación Expone el puerto 80 Y déjalo corriente Va a tener un proceso Ya Ya preparado ¿No? No No, no es un correo real Por eso tiene ahí la nota ¿Sale? Entonces Le hago un Build a boot O sea Hazle un Mandar Lo que está haciendo Es que A partir del Dockerfile Lo mismo que hace El builder El docker Este Créame un contenedor Que se llame Fedora Http ¿Vale? ¿Dónde está el dockerfile? Aquí Si En las notas En la documentación Yo esto lo saqué De la documentación Oficial Yo pensé Que era una manchita De mi monitor Y hice muchas pruebas Aprendiendo Esta parte Entonces Si Es un punto Si Si Exactamente Ajá Si Tiene las mismas reglas El dockerfile Tiene que llamarse dockerfile Y tiene que darlo Por pasos Ah si Lo busca en automático Entonces aquí Empieza a hacer Lo que yo le dije En el dockerfile ¿No? Que era Descarga La imagen De Fedora La normal No la mínima Aquí las pruebas Las si seguimos con la mínima Pero No tiene todos los componentes Entonces Con la de Fedora Si jala Aunque es un poquito Más pesada Un poquito Ajá Si tiene un DNF Más pequeñito Pero Daba muchos errores Con las Con las Este Dependencias Entonces Ya bajó La imagen Y que fue Lo siguiente Que le dijimos Que después de que bajara La imagen Que instalara HTTP TPD Ah bueno Eso si Pero eso Eso no era paso Eso si Si Hay En En el dockerfile original Lo que decía Es que antes de instalar El apache Actualizara todo El sistema operativo Pero eso Le incrementa Otros 300 Megas A la imagen Entonces Como son pruebas Nada más Pues con el puro paquete Sirve ¿No? ¿Ya vas a la de docker O qué? Ah Y obviamente Lo mejor es que tenga Los últimos paquetes ¿No? Y al final de cuentas Vuelves a recrear La imagen Y la vuelves a La vuelves a actualizar Si El problema El problema Que tenemos Aquí era Pues básicamente El ancho de banda ¿No? Si en algún momento Alguien está siguiendo La forma De taller Es complicado Que todos Descarguemos La imagen ¿No? Si Lo que pasa Es que todavía Falta bastante Y ahí vamos Dos horas Si No Lo que pasa Es que si son Lo que pasa Es que también Es un poquito Ambicioso Porque si vamos A llegar Un poquito Más allá De lo que Normalmente Se llega En este tipo De pláticas La mayoría De las pláticas Que he visto Y que he visto En internet Y que han ahorita Estado publicando Mucho Llegan hasta La parte De ¿Sabes qué? Esto es Podman Levanta un contenedor Adiós Lo que vamos A hacer ahorita Es Estamos construyendo Ya de dos formas Diferentes Un contenedor Vamos a instalar Un contenedor Con storage Vamos a generar Unos cuantos Pots Es volátil Entonces Y después de ahí De generar unos Pots Vamos a hacer El paso siguiente No Entonces La verdad También es por eso Que el ritmo Ha sido un poco Más rápido Porque si Si quisiera Que llegáramos Hasta este punto A buena hora Si, si, si Este La máquina La lab Es Fedora 28 Tiene KVM La máquina virtual La máquina virtual Internamente Tiene Fedora 29 Y nada más Y nada más Hay que prender El módulo Desde la instalación Tu le dices Que Te incluya Todo el grupo De virtualización Y ya te lo Incluye ¿Vale? Entonces Ya está construido No No Ahorita Para que Lo mando Al foreground Si por una Situación en particular Y es ahí Donde Les voy a explicar Por qué Me gusta Bastante Y por qué Lo estoy ocupando Entonces Si Ese es el que Creamos ahorita ¿No? Basado en el Dockerfile ¿Vale? Entonces Entonces Le damos El Build de imagen Y vemos lo mismo ¿No? La diferencia Es que por ejemplo Vean la Vean la diferencia De la salida En Con Podman Nos dice Cuál es la versión El ID Cuando fue creada Etcétera Pero con Build Nos dice La fecha De alguien Que se fue creado Porque Build Da Obviamente Es El que la construyó ¿No? O sea Le importa más Este dato ¿No? O sea No lo va a ejecutar ¿Vale? Si nosotros Queremos Probar Si 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 me quedó Un poquito más La probamos No lo voy a ejecutar Lo que le voy a decir A Build Es Hazme como un Dry Run O sea Una prueba En seco ¿Se oye re feo eso? Nada más Ejecútalo Para ver si es cierto Que Si Para ver que funciona Y ahí está Si nada más Lo que le estoy diciendo A Build Es Hazme una prueba De que el contenedor Ejecuta Lo que yo le dije Que iba a ejecutar Que en este caso Es el Apache ¿No? Y el que bajó Es el Apache 2.4 Gracias Gracias Y eso que todavía no acabo No 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 lo ejecutó Potman O sea Es a nivel Construcción Una prueba Ahí lo que vamos a ver O sea Build Nada más Lo está Como Testeando O sea Lo levanto rápido Ejecuto el comando De la versión Para ver si funciona Hubo otro comando Que ocupe Para poder Validar la versión Y ya No Por ejemplo Si tú lo dejas así Sin nada Hace la primera instrucción Y lo mata Ajá O sea Ejecuta nada más Lo que Le dijiste Que tenía que hacer Ajá Y incluso En este paso Te da errores ¿Sabes qué? Aquí falló esto Porque te hace falta X, Y O estaba esperando Algo que no A lo mejor No visualizaste Antes de levantarlo Entonces a lo mejor ¿Sabes qué? Este Ya lo construiste a mano Pero no Le pusiste un Index Entonces ahí te va a decir Pues no puedo mostrar nada Porque no hay nada Que mostrar Ajá Sí Es una Es una prueba en seco ¿No? Entonces Ya con Podman Ahora sí Ya lo ejecutamos Como tal El contenedor Y ahí se está ejecutando ¿No? Sí Ahorita vamos a ver Ahí se está ejecutando Ahí se está ejecutando Y Aquí lo que podemos ver es Pues que se está ejecutando Como un proceso Sí Es un proceso De la máquina virtual Digamos que es un proceso ¿No? O sea Y ahorita Olvídate de la máquina virtual Eso fue Como que Previo ¿No? Pero realmente se está ejecutando Como un proceso ¿Por qué? Porque Un contenedor Es un proceso Es un proceso Que está aislado Entonces ahorita ya Digamos que Este es mi blog Yo lo tengo en internet Tengo esta máquina En digital Estoy ahí publicando Mi blog ¿Qué pasa si alguien Se me mete? Nada Sí A lo mejor se va a entretener Ahí viendo BIN Tratando de meter comandos O haciendo alguna cosa Échale ganas ¿No? Pero realmente está ahí Aisladito ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué puerto le dijimos que En el 80, no? No tiene instalado En los Metsul Metsul No Lo primero que Lo primero que pensé Fue ya Dejar la máquina Como ya la había Como ya la tenía Ya con todos los ejemplos Y todo descargado Pero dije Que también le quita Mucho chiste ¿No? Entonces ¿Qué puerto le dijimos? ¿Qué pasó? Otra vez Más fuerte Chico ¿Cuál es el puerto Que se está exponiendo? El 80 ¿De dónde? El contenedor ¿Y ese a dónde está mapeado? ¿A dónde está mapeado? No está mapeado A ningún lado No le dijimos Que lo mapeara Para afuera Internamente Si nos metemos A la máquina Una No vamos a tener Si nos metemos Al contenedor No vamos a tener Néctil De principio Y no se puede No se puede Adentro del contenedor No 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 A ver no Espera No 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 Porque rompes El esquema De los ejemplos No No Déjate llevar Déjate Sí Vale Si ya no se habías puesto De acuerdo Ahí sale pena Entonces Se le puede hacer Un curl Claro Claro No No Aquí está Mira Botman Botman Cuando levantas El contenedor Se levanta Un bridge Hacia los contenedores Para que tengas comunicación Por default Eso hace Docker también Entonces La máquina virtual No está mapeando el puerto 80 Pero si yo le Yo le pido Esa IP del contenedor Ese contenedor está Tiene abierto ese puerto Exactamente puedo ver El log y puedo ver las peticiones En el log fue lo que me dijo Estoy usando esta IP Si Ahorita vamos a hacer una con la mínima Pero creo que no A la Anterior ¿Te refieres a la mínima? Si Entonces RUN N-D N-6 N-D ¿Se verá minimal? Min Va Va Ah Voy, voy, voy Calma, calma No pasa nada No pasa nada No, a esta no No, a esta no Si, aquí si podemos Ver el default Aquí si nos lo da Si Hay shadow Si Parece ser del contenedor Pero aquí si le quisieras Instalar algo Si se podría, no Por ejemplo El MariaDB ¿Algo chiquita? ¿Algo chiquita? No No, tampoco Tiene ¿Ahora? ¿Ahora? ¡Gyom! Si le hacemos un ping. Y RPMC. Tornet Wget. No tenemos IP. Bueno, a ver, es config. ¿No están? No. Aquí trae un bash completo. Es esta imagen en particular de Fedora. ¿Sale? Sí. Sí, vamos a matarla. Voy. Ya no llego. Así está complicado, eh. Ahí está corriendo. Pero ahora sí, lo que le estoy diciendo es que el puerto 80 del contenedor es mi puerto 80 de la máquina virtual. Casi se me apea. Y aquí está. Y ahora sí, ya lo podría ver yo en... Ya podría ver la... Pero la máquina virtual tiene el puerto 80 abierto. Ángel. Y aquí tiene la máquina virtual. La máquina virtual tiene el puerto 80 de la máquina virtual. El puerto 80 de la máquina virtual. Aquí está con forcément del espagnol. el puerto del lado izquierdo es el de la máquina local el de la derecha es el del contenedor la izquierda del local al contenedor hay que matarlo otra vez porque todos piden cosas y así quieren llegar a los gubernetes está bien ahí está ahora no tiene nada no le acabo de decir cual no tengo firewall tengo que hacer un paso más tengo que decir que me permita el puerto 80 no el laboratorio donde estamos haciendo todo esto es la máquina virtual pero es lo único adentro de él estamos haciendo los contenedores nada más o sea no es tan tan adentro adentro del contenedor podremos crear otros contenedores no manches no para qué poder se podría pero tendrías que instalar sistema operativo completo y adentro hacer un contenedor ya como para qué de la máquina virtual porque la máquina virtual está exponiendo el puerto que yo le indique el de la máquina local el 8080 va hacia el 80 del contenedor ya ya olvídate que está adentro de una máquina virtual todo el tiempo hemos estado usando la máquina virtual ese es el detalle de nuevo a lo mejor si lo hiciera yo en mi máquina me llenaría yo de archivos y de cosas y no estaría mal pero si puedo romper algo que a lo mejor no me deje trabajar mañana y a mi jefe no le va a gustar y por qué no trabajaste estar instalando linux no exacto entonces la máquina virtual la puedo tronar puedo volver a cargar el disco y volvemos a empezar de cero ajá le puedo hacer un snapshot o sea no sé ahí va por ahí va la cosa no entonces ya hicimos la imagen ya la borramos ya la ejecutamos ya creamos el docker file ya construimos la imagen con el docker file ya corrimos el contenedor ahí viene algo bien bonito validamos el servicio llegamos hasta aquí vale entonces ahora vamos a crear el storage persistente que también hace docker entonces lo que voy a hacer es que dentro de la máquina virtual voy a crear un directorio vale me cambié yo ese directorio y lo que le voy a decir es que del registro de Fedora me baja la información lo que estoy haciendo es un espejo vale aquí podría ser algo algo más simple allá afuera hasta allá afuera podemos hacer algo más simple por ejemplo podemos crear un archivo hola mundo para que vieran que si funciona pero lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un espejo del repositorio de de Fedora vale o sea lo que estoy bajando nada más son como que el index de esta página este no este es el que está en internet el de Fedora vale voy a bajar esta página para tenerla de forma local ok nada más para que se vea bonito para tener algo más que un hola mundo para que se vea bonito vale ajá ajá exactamente entonces ahí lo que podemos ver es que lo que descargué fue todo esto ¿no? el CSS las imágenes el index todo todo lo que contiene la página ¿no? ajá en HTML en la máquina virtual imaginemos que esta es la información de mi blog de nuevo ¿no? el mismo entonces lo que vamos a hacer es que déjame ver exacto y lo que me la ventaja que me va a dar es que voy a poder modificar de forma local esos archivos y no necesito hacer nada en el en el servicio y en tiempo real vale entonces aquí está a través del contenedor tú vas a ver archivos que son estáticos por fuera del contenedor tú los vas a poder manipular exactamente digamos que necesitas meterle archivos se los metes por la máquina virtual y el contenedor los va a estar publicando ajá siempre y cuando estén el volumen ajá no va a tener nada para que lo esté publicando lo que le estoy diciendo aquí es lo mismo ¿no? o sea levántame un contenedor que se llame mi servicio HTTP el puerto 8080 del contenedor que está en el 8080 de la máquina virtual ¿no? el 8080 de la local se conecta el 8080 del contenedor y que mi directorio local que acabo de crear sea mapeado hacia el directorio var triple whtml del contenedor ¿sí? en tiempo real o sea si no si no que chiste tendría ¿no? e incluso para que no haya problemas con c linux le estoy diciendo y cópiale y asígnale el mismo contexto para que esté protegido por c linux por si les preocupa ¿no? porque algunas veces cuando tenemos c linux el problema que nos da ya se acuerdan lo que lo que decíamos en las primeras pláticas de c linux si no las escucharon es que solamente el el demonio que tiene la misma etiqueta va a poder ejecutar los archivos con la misma etiqueta entonces todos los archivos del apache vienen con httpd logs ejecutable etc entonces le va a asignar a este directorio local la misma etiqueta para que los pueda manejar es una cuestión de seguridad ahí de políticas ¿no? exactamente entonces y ya de ahí lo que quiero la imagen que quiero utilizar es la de la pache la primerita que bajamos ¿vale? ah dice que si existe no eliminarla sirve que también podemos ver como se elimina aquí está ya no está ¿vale? ya lo tengo corriendo en el 8080 y le hago el curve primero vamos a ver bajar bajar y acá vimos este es el curve ahí está ahora con Firefox y esta es la 192 168 122 150 y lo vamos a ver por los 180 y lo vamos a ver en la misma máquina es de lo que puede ser que sea caché de Firefox también no sigue mostrando la misma ah no 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 perdón es error mío no lo que pasa es que está nos falta un nivel perdón fue mi error porque estamos de acuerdo que no tenemos un index en la raíz entonces nos muestran de Fedora por default entonces lo que hice fue bajar el repo del registro de Fedora para tener un espejo entonces en teoría si ahorita yo creo un index debería de modificar al index que existe ¿no? ¿no? no necesité cambiar contextos no necesité hacer nada si digamos que lo quiere editar no hay que hacer nada ¿no? exacto en cualquier momento que yo quiera volver a meter más información estática simplemente lo voy agregando voy modificando links y el servicio siempre está arriba ¿no? ¿sale? siempre y cuando el contenedor esté arriba ahora estamos 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 de acuerdo de nuevo que un contenedor e insisto un contenedor es un proceso aislado ¿sí o no? entonces y a pesar de que no le guste Iván ¿podríamos decirle que decirle a Systemd que nos maneje este proceso? por supuesto lo convertimos en un lo convertimos exacto para eso está a Systemd lo convertimos en un servicio ¿no? entonces antes que cualquier otra cosa vamos a matarlo ¿sí? lo matamos es un proceso lo que pasa es que en muchos casos también empezaron a venderle es que es un contenedor es un contenedor sí o sea está chido el nombre y todo lo que sea pero es un proceso originalmente fue creado para esto para enjaular cosas para enjaular procesos aislarlos entonces ¿por qué ahora no lo voy a poder hacer así? has entrado un mundo nuevo mi amigo ¿sale? lo que está haciendo Penestac es que muchos servicios 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 que son muy complejos para configurar de por sí Openestac es así un mapa muy feo ¿no? entonces para configurarlo necesita un equipo especializado etcétera entonces muchas de las cosas ya vienen contenedorizadas para que ya sean más sencillas de instalar entonces es más rápido más sencillo y ya viene por default ya vienen muchas configuraciones exacto exacto sí porque lo que pasaba es que bueno es que aquí lo instalé y le di yo estos comandos y no me jaló entonces le quité una cosa pero y cuando quieres darle soporte eso pues es imposible ¿no? entonces ya con los contenedores es mucho más fácil ah no sirve ahí te va el contenedor bueno ajá entonces con esto ya es más sencillo pero mucho más sencillo aunque sigue siendo igual de complejo pero es mucho más sencilla la instalación ajá sí sí no porque antes vivían en una digamos que en una máquina virtual de un equipo físico ahora viven en un contenedor entonces sí pero si son más pequeñitos pero me parece que la imagen lo que es es básicamente es un es un mínimo es un es un es un es un que tiene que es es un 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 o un un ese o un sí y un es un puede estar usando una dos diez horas con una dos diez horas con sobre todo por algunas herramientas que por ejemplo solamente son estables en ciertas versiones algunos monitoreos, algunas cuestiones de estadísticas y cosas así que solamente existen en ciertas versiones muy particulares así se aíslan vale, entonces dicen que te consumas solo recursos ni que necesites más hardware exacto, ni de pruebas porque ya está probado, el laboratorio ya se probó es muy grande el salto pero es más fácil como lo estamos haciendo de físico a virtual y de virtual a contenedor física pasa las primeras a virtual y luego ya ves si se pueden no todos los servicios se pueden hacer contenedor eso es algo muy importante no todos aquí estamos como que con los servicios más básicos pero no todo se puede hacer contenedor tienes que ver, estudiar, analizar por supuesto voy 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 si si no hay muchas cosas que si pueden ser contenedores con sudo y no ajá lo que pasa es que estás manejando namespaces y eso solamente lo hace bueno vamos a apurarnos para alcanzar a llegar a los gobernetes a ver si nos lamentamos en media hora va vale entonces que es lo que hago lo convierto en un servicio de systemd vale según yo ya lo había subido ah ah ya vi ya vi ya vi lo que pasa es que lo subí a una máquina que ya no existe ahí está como chepina peralta les decía ya tengo yo es exactamente lo mismo no? o sea nada más es un archivo unit de systemd donde le estoy diciendo ejecuta antes antes de que veas antes de que lo ejecutes asegúrate que no está corriendo no? entonces elimina cualquier servicio que se llame con el mismo nombre no? para inicializarlo ejecute este comando que es el mismito que ocupamos para detenerlo para recargarlo o para para recargarlo utilice el stop el rm y vuélvelo a iniciar no? sale y luego para detenerlo mande depende el tipo de unidad que quieras crear en este caso es una unidad simple o sea hereda las que ya trae las por default eso es lo que me refiero es de forma simple o sea tal cual como ejecutes todos los demás servicios con la cantidad que esté de memoria o uso de procesamiento etcétera así ejecuta si requiríamos algo en particular tendríamos que decírselo en el unit file pero si las heredaría postman a su vez ajá a su vez si o sea podrías restringir a que este servicio ocupe solamente muy poco procesamiento y muy poca memoria y obligarías a postman a ejecutar los contenedores con esas limitantes vale o sea ya no tendrías que decirle a postman que aparte nada más llegue hasta cierto nivel de uso o sea ya lo haría systemd por default ¿sí? ¿sale? entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer una vez que creamos un servicio nuevo? recargar el systemd ¿no? para decirle que hay un nuevo servicio en el pueblo y ya lo podría darle un status y ahí dice que está está cargado pero pero está inactivo lo podía yo arrancar y ahí está corriendo y ahí está corriendo entonces ya podría decirle con todas las ventajas que tiene systemd a pesar de la gente que no le gusta podría decirle que siempre lo mantenga corriendo que siempre que lo vea abajo lo vuelva a levantar podría decirle que lo arranque cuando arranque la máquina virtual exactamente con lo mismo ajá que le esté ajá exactamente que mande que mande un log detallado etcétera bla lo mismo sí 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 ahí tendrías que decirle arranca cuando después del nfs sí sí en este caso está el system local ahí arranco ¿vale? corramos a lo que sigue los pods el pod es un concepto introducido por Kubernetes básicamente es un conjunto una agrupación pequeñita de contenedores siempre mínimamente un pod son dos contenedores al menos dos aunque lo que se recomienda es que sean tres por default siempre debe de haber un infracontainer es el contenedor que administra los otros dos contenedores por default este contenedor se basa en una imagen provista por Kubernetes nosotros no podemos crear un un infracontainer a manita al menos hasta la fecha ¿no? ya nos lo da Kubernetes ¿vale? entonces una vez que creamos un pod todos los atributos se le quedan al infracontainer y el runtime corre en los otros dos en los otros dos o en el otro contenedor ¿vale? entonces bueno este es el infracontainer es el monitor de los dos de los otros dos contenedores ¿sabes? no ¿vale? entonces ¿cómo creamos un contenedor? bien fácil podman podcreate y lo que está haciendo es que está bajando la imagen del infracontainer en automático ¿sale? y ahí tenemos ¿sale? está corriendo en su versión mínima ¿sale? número de containers si nos damos cuenta nos descargó otra imagen que es el del infra ¿sale? bueno entonces a este pod necesitamos ver cómo se llama este se llama vigorosa o no sé qué lo que le vamos a hacer es que le vamos a agregar algo sencillo por ejemplo le vamos a agregar un alpine con un top ¿y ahora cuántos contenedores tiene? el infra lo que hace es que nada más testea está censando los contenedores en este caso nada más bajé el infra y al infra le puse un top que está corriendo ya es todo nada más como ejemplo ¿no? es independiente y ahí lo que estamos es lo que estamos viendo ¿no? el alpine está ejecutando un top nada más digo a esta vista no tiene mucho chiste ¿no? o sea nada más está ejecutando ahí algo pequeñito entonces vamos por ejemplo a crear un pod pero de una base de datos ¿vale? entonces le vamos a agregar lo que va lo que va a tener es el infra el infracontainer y va a tener la imagen de marea db ¿vale? a ver si no se tarda mucho esta porque esta si es un poco más pesada pues va rapidín y lo que le estamos diciendo aquí al pod es que solamente tenga una base de datos ¿no? entonces lo que vamos a hacer ahora es que le vamos a agregar un contenedor y a ese contenedor le vamos a agregar el cliente para poder conectarnos a esta base de datos es el puro server digámoslo así ¿vale? con marea db con fedora ¿vale? no con fedora 28 porque el fedora 29 todavía no tiene marea db en el contenedor le dijimos que expusiera algo entonces le vamos a agregar otro contenedor para que él sea el que se comunique para que la comunicación no sea externa sino que sea puramente interna y todo lo podamos hacer a través de ese contenedor sin necesidad de exponer esos puertos a ningún lado o sea es un proceso aislado que está aislado aislándolo a este contenedor le podríamos agregar un storage permanente y estarlo actualizando por la máquina local y revisándolo por el otro contenedor haciéndolo cliente a lo mejor de otro contenedor que sea el frontend no pero esa es la de fedora así viene ya casi ya casi ahorita lo vamos a revisar en el espacio obviamente esto ya creció conforme hemos bajado 3, 4, 5 imágenes algo grandecitas pesaba que 400 400 megas si puedo agregarle otro disco ya casi ya casi si el concepto la verdad es que si cuesta un poquito de si pero conforme lo vas trabajando ya lo vas entendiendo pero ese también es el problema no se exponen muchas cosas y estás expuesto a mucho también en este caso los contenedores si servicios nada más a esto a este punto es al que quería llegar por ejemplo el blog que yo tengo está hecho en wordpress y wordpress sobre nginx con maria db entonces ahora lo que estoy haciendo bueno lo que estoy tratando de hacer es que el nginx usarlo como frontend como proxy reverso porque realmente donde van a estar los archivos va a ser en un apache y que se conecte a una base de datos de mysql que está en un bueno de maria db que está en un pod para que no tenga contacto con el exterior está medio el pod el pod es una agrupación de contenedores que te permite escalarlo es como si fuera un clúster aquí tengo un pod pero es de mysql en el caso de que necesite más procesamiento le agrego o le digo al infra que cuando llegue hasta cierto uso agregue otro contenedor igual para que ya no me esté sirviendo un solo contenedor de mysql si no sean dos entonces ya la carga se distribuye ajá para hacer el balanceo exacto y la base de datos ateniéndola en el pod lo que va a poder hacer es que en caso de ser necesario va creciendo o sea la idea de los pods es prácticamente la escalabilidad la escalabilidad no da más ¿sale? entonces sí o sea es lo que decía es un proceso aislado que está aislado entonces ahorita ya tengo yo la base de datos tengo ahí MaríaDB que realmente es un pod ¿no? entonces lo que voy a hacer ahora lo que podría hacer es exponer el puerto 3306 para que mis demás servicios lo consuman pero mejor le voy a agregar otro contenedor al pod y ese contenedor va a ser un sistema operativo diferente y solamente va a tener el cliente para que se conecte con la base de datos una es porque porque mejora la seguridad a no tener el mismo footprint ¿no? no es la misma versión y por otro lado también porque esta versión alpine es mucho más ligera que el Fedora y lo que estoy haciendo ahora que era lo que decía Iván si se puede ejecutar un contenedor con privilegios pero hay que decírselo antes en este caso que le estoy diciendo este contenedor ejecútamelo con privilegios privilegiado agrégalo a este pod agrégalo a este conjunto que tengo pero quiero que sea un un alpine y devuélveme un shell ¿no? ahorita cuando termine se va a morir yo nada más lo quiero para probar la base de datos y ahí está este ya no ya ya nada más es ahorita para probarlo ya estoy ahí ¿no? estoy en mi alpine ¿vale? entonces el alpine está basado en entonces nada más le voy a agregar el cliente de MariaDB y ahí lo puede hacer y ahí está ya lo ejecutó entonces ahora en teoría para conectarme a si yo estoy desde un cliente para conectarme a una base de datos tendría que darle la IP del servidor en este caso esto es un pod que como bien lo dijo Iván comparten namespaces en este caso comparten el namespace de la red entonces yo lo que le digo es conéctate de forma local a tu puerto 3306 no lo estoy exponiendo ¿eh? y cuando instalé el pod le dije que la contraseña de root iba a ser nada o sea no iba a tener contraseña sí sí es complicado Richard es es el mismo es el mismo comparten el namespace sí es la misma estructura entonces aquí podría tener por ejemplo 10 contenedores de MySQL para que le den chamba yo ocupo otro para conectarlo sin exponer nada del contenedor sí ahorita no le puse no le puse algo externo también para no hacerlo más pesado todavía pero no es la misma es la misma base de datos para el namespace ocupa el mismo mientras esté levantado el pod y el contenedor va a vivir cuando muere el contenedor su información se fue los contenedores con base de datos requieren por default que le ponga sectores externos para que se guarden los datos por seguridad no por seguridad no por funcionamiento exactamente sí ajá así es ahí no necesitas no cierro ¿sale? ¿sí? bueno como bien lo dijo Iván una vez que que se murió ¿sí? sí 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 por supuesto ¿cuál? ¿cuál? ah, este Luis nos va a dar la liga de donde se guardó y de todos modos, cuando les demos los datos de donde pueden bajar la presentación y todo eso les voy a incluir el archivo que grabamos con toda la sesión para que vean la ejecución de todos los comandos entonces, volviendo al pod originalmente lo creamos con dos, con el de marea de B y con el del infra y ahí están el de alpine solamente lo usamos para validarlo se creó y se murió se lo agregas igual, le dices que levanta otro contenedor y que lo agregue a su post en este caso le pusimos menos rm para que cuando lo matáramos ya se muriera pero se lo quitas y ya con eso ahí se queda si puedes tener por ejemplo 10 contenedores dentro de un pod y le quita 5, 4, 3 chale, entonces ya hicimos todo esto, bueno ¿cuáles son los siguientes pasos muchachitos? si esto lo publicó el mayor Hayden porque lo dio en la devcon el 25 de enero o sea hace menos de un mes ya está listo para subir tus contenedores a Kubernetes utiliza podman generate cube no, hay una tecnología que está todavía en desarrollo en pruebas pero que si funciona que lo que podemos hacer es que el pod lo convertimos en un archivo YAML y el archivo YAML nos lo carga yo no sé que es Kubernetes todavía sí, meternos en Kubernetes también es otro choro ¿no? así choncho o sea, con lo que yo con lo que yo quería terminar esta plática es que después de trabajar con contenedores y entender todos los conceptos y entender que podemos hacer un pod toda esta chamba la podemos subir a Kubernetes que es más o menos está basado en lo mismo o sea, de hecho el concepto de pod lo creó Kubernetes para esta cuestión de la elasticidad del escalamiento, etc pero lo que estamos viendo con los contenedores es como que algo básico pero todo este trabajo lo podemos subir a un nivel todavía mayor con Kubernetes en diferentes máquinas a final de cuentas aquí es el siguiente paso o sea, porque aquí todavía dependemos de lo que tenga nuestra máquina local o en este caso nuestra máquina virtual pero con esto, por ejemplo podríamos probar hacer los YAML y podríamos probar en algún momento instalarle a otro laboratorio pequeñito Kubernetes y ver si funciona el Minikube, por ejemplo así es y ahora sí entonces para este último ejemplo lo que vamos a crear es que vamos a crear un pod con Nginx que se supone que igual está pequeñito ahí está un poco pequeñito ahí está el Nginx ya está corriendo y lo que le vamos a decir lo que podemos ver en este pod es que está el puerto 8000 lo está el puerto 8000 local lo está mapeando con el puerto 80 del pod ajá si lo vemos nosotros en es que nos devuelve aquí es que no sé si se alcanza a ver es un stream es texto si es que realmente no es una página web lo que estamos viendo es información son datos si no? si o sea no está o sea no está definido vaya déjame primero lo muevo para acá entonces ok dale ya es información ya no le estamos diciendo que sea texto ni es un objeto es un objeto son bytes dale entonces por último lo que hacemos es esto estoy creando el deployment de este de este pod no no lo tenemos instalado ustedes lo vieron y aquí está esta es la definición de nuestro YAML de Kubernetes si esta es la definición del pod en Kubernetes digamos que ya acabamos de hacer nuestras pruebas yo ya acabé de hacer todas mis pruebas genero el YAML ya lo puedo subir a Kubernetes lo puedo subir este archivo lo puedo subir a OpenShift lo puedo subir a Google Cloud lo puedo subir a DigitalOcean en lugar de tener una máquina virtual completa con que yo suba el YAML ya me genera ya me genera mi grupo de contenedores con mi blog para el próximo truco ¿sale? ¿qué seguiría? subirlo de crear el pod en Kubernetes no está instalado en la máquina virtual porque no se lo instalamos porque es un rollo instalárselo pero aquí en la presentación si ustedes lo quieren probar viene cómo hacer la configuración manual de Kubernetes en Fedora una introducción a Kubernetes de Fedora también en la Fedora Magazine y cómo pueden empezar con MiniQ ¿no? cualquiera de estos todas estas pruebas lo pueden hacer aquí y lo pueden levantar y sin bronca ¿no? para terminar les puse como referencia toda la documentación que utilicé todos los sitios que visité sobre todo tuve mucho apoyo de Dan Walz de Dan Walz el que escribió Potman ¿vale? y bueno pues eso sería todo por nuestra parte solamente invitarlos